La puerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Hemos querido entregar también acá un saludo a los compañeros de los diferentes sindicatos y organizaciones que están aquí presentes, porque nosotros también, como pueblo pobre, sentimos profundamente también la muerte del compañero Juan Pablo Jiménez. Y también, como pueblo pobre, rechazamos una mierda de sueldo mínimo que este gobierno nos quiere imponer. Pero tampoco olvidemos que la concertación tampoco cumplió nuestras expectativas. Y nosotros sí debemos exigir un sueldo vital, un sueldo vital que no alcance para sobrevivir, un sueldo vital que alcance para vivir dignamente. Que vaya un saludo para todos los compañeros y compañeras presentes de este tercer encuentro internacional por la integración de los pueblos. Muy difícil de creer, muy difícil de aceptar, por las condiciones del lugar, por lo que ha avanzado la investigación en este minuto, es difícil que a estas alturas tengan una respuesta como esta. Para todo el mundo es muy difícil de creer. Y no es una cabeza que está pensando esto, somos todos, es todo el país que está pensando lo mismo. Nada más que esperar justicia y justicia real para Juan Pablo Jiménez. Gracias. ...del resto de los puertos de todo el país, y ese es el ejemplo que hoy tiene que estar al frente de la lucha. Damos también un saludo a los compañeros forestales que también están luchando durante esta semana. Y damos un saludo a los compañeros de la medida, Radomino Tomis, porque han tenido un triunfo espectacular, un ejemplo de lucha y de cómo la unidad puede derrotar a la patronal. Bueno compañero, me presento, soy dirigente de la Federación FECINEPCO, estamos con una serie de sindicatos y nos coordinamos con otras agrupaciones. Y nuestro llamado a nuestra convocatoria fue principalmente en contra de la aprobación que hoy quiere aprobar, del sueldo mínimo que hoy quiere aprobar el gobierno. Y estamos en contra por lo menos por tres cosas importantes. La primera es porque ese sueldo mínimo se pacta entre patrones, empresarios, gobierno y el Congreso. Y los trabajadores no tienen borde a esa negociación. Estamos en contra de que hoy día la CUT, la dirección de la CUT, ponga la cifra de 250.000 y se niega a movilizar a los trabajadores para conseguir esa cifra. Y estamos en contra porque creemos que con la lucha, con la movilización, podemos conseguir nuestras reivindicaciones. Creemos que las luchas dispersas que ha tenido hasta hoy día la clase obrera, no ayudan a continuar, no ayudan a surgir, a conseguir una victoria en la lucha. Creemos que debe primar la unidad y esa es la tarea que hoy día se nos impone como dirigentes sindicales, como organizaciones sindicales y como le da su regla en su conjunto. Son el conjunto de los trabajadores los que nos van a dar la victoria. Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales, a todas las organizaciones, los dirigentes, los trabajadores, a conformar una sola fuerza, a dejar atrás las diferencias. Hay un montón de organizaciones, consecuentes, sindicales, que al paralelo o paralelo a la CUT han surgido para luchar. Pero creemos que eso trae una debilidad. Y es que la dispersión de todas esas organizaciones no nos permite coordinar, no nos permite coordinar y conseguir una victoria. No nos permite hacer de la lucha obrera solo una, un solo puño. Entonces llamamos a todas las organizaciones sindicales a andar en ese camino junto a Precimenco, junto a la UNET, junto a FETRASIS y otros sindicatos que estamos acá. Los invitamos a ser parte de esa lucha, porque creemos y estamos convencidos que en la unidad del conjunto de los trabajadores va a surgir la victoria. Lo demostraron los pontuarios, lo demostraron los forestales, y creemos que esa es la elección que tenemos que seguir. Hoy día los patrones, los empresarios, sus gobiernos y sus políticos quieren imponernos un sueldo mínimo de miseria, que una familia pobre en Chile necesitaría para vivir indignamente. Pero creemos que lo quieren imponer, porque tienen una fortaleza, aparte de ser los dueños de este país. Y es la desunión, es la lucha que tienen los trabajadores. Entonces nos invitamos a ser parte de este proyecto, a luchar, mancomunar a todos los trabajadores, en contra de una patronal que todos los días se vuelve más explotadora, más infernal. Y creemos en esta puerta, porque los estudiantes en 2008 nos dieron una elección y dejaron una cicatriz marcada en Chile. Pueden existir direcciones y dirigentes consecuentes a la izquierda de los que hoy día ya están vendidos. Pueden dirigir, estén por un nuevo sindicalismo, pero no un nuevo sindicalismo de pequeñas parcelas desunidas. Tiene que ser un nuevo sindicalismo, donde podamos confluir todas las organizaciones sindicales con las diferencias que tengamos, pero con unidad en la lucha. Siempre que estemos de acuerdo en una organización democrática de los trabajadores, con todos por la base, única en una organización luchadora, que se ponga al frente de las luchas sindicales, pero también de las luchas del pueblo, de las luchas de los estudiantes, de los mapuches y del resto del pueblo. Y creemos que esa organización tiene que ser una organización para la clase obrera, para su triunfo, para su victoria. Entonces nos invitamos, compañeros, a ser parte de este proyecto. No puedo cerrar este discurso sin nombrar a nuestro mártir. Hace un par de meses, o hace un par de semanas, la patronal se dio a la ofensiva y tuvimos una baja de un dirigente sindical que luchaba contra las peor aberraciones de la legislación laboral y que los patrones impuestos en este país, que es el subcontrato. Habla el compañero Juan Pablo Jiménez y quisiera recibir un aplauso para ese compañero. Creemos que Juan Pablo el día de los patrones se dio una ofensiva sobre él. Creemos que los patrones que creen que matar a Juan Pablo va a ser retroceder a la clase obrera. Pero les decimos a esos patrones que no, que estamos más fuertes que nunca, que queremos estar con Juan Pablo y que vamos a seguir su lucha hasta el final. Porque él nos enseñó que luchando contra los patrones la clase obrera surge, surge, se levanta y algún día va a dirigir este país. ¡Oh! ¡Oh! Comprendieron hoy el paso al resto de organizaciones y dirigentes que quieren intervenir. Termino diciendo le dando un aplauso que esta experiencia que hacemos hoy día entre un montón de organizaciones es la experiencia que viene a primar hoy en la lucha. La unidad, la unidad para defender, la unidad para ganar, estamos para conseguir la victoria, estamos luchando con sus políticos que están en el Congreso, con los empresarios, con los patrones, con su policía, con su ejército. Ellos tienen la unidad y aquí está brimando la desunión. Por eso llamamos a pelear unidos, que el paso enemigo unida en la lucha. ¡Bravo! 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 Donde vivan, donde nos permitan vivir bien! No como estamos hoy día, cogotados con deuda, con deuda hipotecaria, con deuda a los bancos, con deuda incluso para comer en los supermercados. Las organizaciones sociales están haciendo llamadas a la unificación, no solo de la izquierda, sino que del pueblo chileno, que está hoy día dividido, esperando a una santa bachelet, la misma que privatizó, que tiene las manos manchadas de sangre, porque fue ella la que asesinó por la espalda a los hermanos Mapuche. Nuevamente otra autoridad, sus manos manchadas de sangre, porque nadie nos puede decir que lo que le pasó a nuestro compañero, trabajador, con una famosa bala loca, donde pretenden engañarnos nuevamente. Ese es el futuro que nosotros tenemos hoy día y que tenemos que revertir por esto, chiquillos, por el futuro de Chile. Esto hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo no solamente con lucha, hay que cambiarlo también disputando en los espacios de poder a todos estos ángeles y a la rapata que están usufructuando con los derechos de los chilenos, privatizando, asesinando, robando los principales derechos de los hermanos chilenos. El llamado que yo hago de unidad, hablamos de sueldo mínimo, ¿por qué mejor les quitamos el sueldo a los millonarios que tienen parlamentarios y autoridades? Porque si quieren, ellos sí pueden ganar millones. ¿Por qué nuestro asunto no puede ganar un sueldo decente, digno, que le permita vivir bien? ¿Por qué tenemos que estar aguantando políticas represivas? ¿Por qué tenemos que estar hoy día titubeando en si le entregamos el mar o no a Bolivia cuando a estas autoridades ya lo privatizaron? ¿Le entregaron el mar chileno a siete familias, las más ricas de Chile? ¿Quieres pescar a los vecinos chiquillos para tres años más? La depredación que han hecho con los recursos naturales es tremenda. Depende de nosotros, depende de ustedes cambiar esta realidad que hoy día tenemos. ¿La salida del mar a Bolivia es posible? Es posible porque el pueblo chileno sí tiene la voluntad. Son las autoridades las que están impidiendo la salida del mar a Bolivia. Es el mensaje que yo entrego de unidad al pueblo chileno, a las compañeras y compañeras por este futuro chiquillos. Gracias. El tercer encuentro por la integración de los pueblos latinoamericanos no puede iniciarse sin levantar nuestras banderas y nuestra voz y entregar un fuerte aplauso al compañero Hugo Chávez que transformó al continente latinoamericano en un continente de dignidad, en un continente donde es posible los leboleos de la concertación, los fascistas de la concertación y ni que hablar de la derecha dicen que esto es lo único posible, que no se puede entregar un sueldo mínimo de 350 mil pesos, que no se puede nacionalizar nuestras riquezas básicas, a esos leboleos, a esos infames que mantienen al pueblo en la miseria, que cuando se levanta no trepiden en asesinar como hicieron con Ricardo Cisternas, como hicieron con Juan Pablo Jiménez, como hicieron con los hermanos mapuches. Matan la idea, matan la lucha, pero les decimos a ellos que sí se puede, ahí está un hermoso pueblo boliviano, libre y soberano, nacionalizando sus riquezas, ahí está el pueblo ecuatoriano, el pueblo de Venezuela, que no ha ganado una, ni dos, ni tres elecciones, ha ganado 17 elecciones, ha ganado dos presidenciales, tres revocatorias, el pueblo organizado se hace gigante en la victoria, hoy día la elección de la unión latinoamericana es la elección de la unidad, el pueblo unido es el que tendrá que encabezar la lucha por un Chile más justo, por un Chile solidario, hoy día Chile es el vecino malo, el vecino picante, el vecino entregado, el vecino vendido de este rincón del mundo, el que hace acciones militares con la unidad, el que trabaja con la escuela de Panamá, el que manda a los efectivos del ejército y de fuerzas especiales de los pacos a practicar al departamento de Estado americano, y ojo, mucho ojo, porque ya no son solo fascistas los que van allá, hay algún compañero que fue candidato a concejal y que ahora es candidato a diputado, que también va al departamento de Estado a aprender, no recuerdo su nombre, pero su bandera es roja, tiene una 8, un martillo y se dice llamar comunista, nosotros, el pueblo unido con todas las banderas, con Juan Pablo Jiménez, con Ricardo Cisterna, con los hermanos mapuches asesinados, queremos decir del pueblo, que en la unidad, en la lucha, nos hará libres y soberanos como el pueblo latinoamericano de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Brasil, y para ratificar eso, quiero dejar con ustedes a la compañera Claudia, que nos acompaña en la delegación de Bolivia que participa en este encuentro, gracias compañero. Buenas noches hermanos latinoamericanos, y digo hermanos ¿por qué? Porque aquí las fronteras no existen, aquí el pueblo latinoamericano es el pueblo hermano, aquí nos han puesto las fronteras ¿para qué? Para dividirnos, para saturarnos, para hacernos creer que el cobre es solamente de unos cuantos, que el mar es solamente de unos cuantos, que el petróleo es solamente de unos cuantos y ¿quiénes son esos cuantos? Esos cuantos no es el pueblo latinoamericano, esos cuantos son las empresas, si las empresas, si el capital no tiene fronteras, ¿por qué el pueblo tiene que tener fronteras? ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí en el tercer encuentro de integración, el tercer encuentro internacional por la integración de los pueblos ¿para qué? Para encontrarnos, encontrarnos con nuestros hermanos chilenos, encontrarnos con nuestros hermanos latinoamericanos y reconocernos, mirarnos a la cara y decirnos que somos hermanos morenos, que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas inquietudes y que tenemos el mismo deseo, el deseo de construir una patria grande basada en qué? Basada en la solidaridad, basada en la equidad, basada en la justicia, un pueblo y un país y un mundo latinoamericano en el que nosotros vayamos a utilizar todos nuestros recursos naturales, utilizar todas nuestras fuerzas, utilizar toda nuestra tecnología, todas nuestras capacidades, todas nuestras profesiones y también todo nuestro corazón para construir un mundo en el que todos vivamos bien, en el que todos vivamos con dignidad. Ese es el objetivo del tercer encuentro, unirnos, decirles a los hermanos chilenos que no están solos en sus luchas y también saber que nosotros no estamos solos en nuestra construcción, estamos juntos, juntos para construir una patria grande, esa patria grande que tanto la quiso y que se va a lograr, que la quiso Chávez y que se va a lograr, que la quiso el presidente Fidel, que la quiso Correa, que la quiso nuestro presidente Evo Morales y que la quiere todo el pueblo latinoamericano. Entonces, no solamente comentarles que se está realizando este encuentro, sino también invitarles a unirse a esta fuerza internacional, al internacionalismo proletario para que todos juntos creemos este mundo que queremos en el cual las luchas son de todos, los recursos son de todos, donde las fronteras no existen y donde va a primar el amor. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Mal para Bolivia! 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 En Chile es a que sigan marchando, sigan denunciando y que no dejen que la muerte de Juan Pablo se quede sin castigo. En esa medida ustedes me imagino que saben que en Colombia se está desarrollando un proceso de paz. Estamos, el pueblo colombiano está clamando por la salida política y negociar al conflicto armado y se están adelantando los diálogos en la Habana-Cuba. El 9 de abril, este martes próximo, se va a ver una movilización nacional Una multitudinaria movilización, pidiéndole al gobierno que mantenga las conversaciones de paz Y en esa medida nuestro colectivo quiere apoyar esa actividad haciendo un foro Acá en la ciudad de Santiago, para los que quieran asistir Va a ser en la calle Maipú 244-24, cerca del metro Quinta Normal Desde ese mismo punto de vista, convocarlos con varias organizaciones Hemos venido trabajando en una movilización para el 17 de abril Es la movilización internacional de solidaridad con los presos políticos Hoy consideramos que en Chile es fundamental hablar de los presos políticos Por la gran persecución que hay contra los compañeros mapuches Y que el pueblo chileno no puede hacer caso omiso a esta violación a los derechos humanos A esta violación a poder expresarse y a participar políticamente por un país y un continente distinto Entonces, en la medida de eso, compañeros, saludar el espacio Decirles que adelante, que la unidad del pueblo latinoamericano sigue Y que no podemos bajar la resistencia Muchas gracias ¡Alerta! 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 ¡Alerta que encamina! ¡La espada de Bolivia por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta所有alerta que encamina! ¡La espada de Bolivia por América Latina! ¡Fresente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! A todos me conocen tristemente, quiero darles las gracias por estar acá acompañándonos, agradecerles por el apoyo que hemos recibido como familia y decirles también que como familia no vamos a descansar hasta tener la verdad en nuestras manos. Juan Pablo luchaba por un sueldo digno, Juan Pablo luchaba por tener dignas condiciones de trabajo, Juan Pablo era un hombre ejemplar, ustedes ya lo saben, como lo sabe todo el país, y no vamos a bajar nuestros brazos, vamos a luchar, vamos a continuar en esta búsqueda de la verdad. No estamos solos, no somos una familia loca buscando una verdad, somos millones de chilenos tratando de descubrir qué pasó con Juan Pablo Jiménez. Vamos a marchar en un ratito más, queremos que nos acompañen, porque queremos verdad y justicia para Juan Pablo Jiménez. ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Desente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Desente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Desente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Quién lo mató! Bueno compañero, me voy a referir a este acto mismo. Siempre nos vemos en las marchas, las mismas caras, los mismos partidos, los mismos grupos. Voy a hablar a mis socios, que en estos momentos están en su casa, al presidente de mi sindicato, a la tesorera, a las masas de trabajadores ausentes. Es aquí donde ustedes tienen que estar. La lucha por el sueldo mínimo no es solamente de dirigentes ni de eruditos en la materia. Es de todos nosotros. Si no nos quedamos en la casa, si no asumimos nuestro rol político y creemos que a través del voto estoy haciendo práctica política, estoy completamente equivocado y por el resto de mi vida voy a quedarme en la casa, amargado. Y cuando llegue la vejez y cuando tenga que ir a morir al sotro del río, en condiciones deprobables, no voy a tener energía para salir a gritar. Y eso va a ocurrir a mis queridos socios que me escuchan, a los queridos dirigentes de federación, una masa de más de 150 compañeros. Hoy, el día viernes, empieza el congreso de federación y el destino, entre comillas, de 9.000 trabajadores. En ese congreso se da el ingreso a la CUP. Se tiene que discutir el ingreso a la CUP, a la eterna ausente, a la eterna mojada. Ahora, se tiene que discutir el ingreso a una organización viciada, que nunca está en la marcha. Compañeros de federación, dirigentes de federación, cualquier cosa menos eso. A ellos les hablo en estos momentos. Hablarle a ustedes, compañeros, casi a hablarle a uno mismo, a los que están claros. ¿Qué pasó con el compañero Juan Pablo Jiménez? A esos socios del sindicato que están en la casa. Mataron a un dirigente que pudo haber sido yo, que pudo haber sido Manuel Díaz de federación, que pudo haber sido su presidente, o pudo haber sido alguno de sus compañeros. ¿Cómo en las negociaciones colectivas exigimos empatía al patrón si no tenemos empatía con nuestros propios compañeros? Son millones en que uno ve el metro y toda la arteria aquí circundante con mucha gente y que pasan en forma raudo para su casa para ver las teleseries o para ver los rallies. Y eso es una cosa preocupante. Desgraciadamente este país cada día cae en lo peor. Estamos ya creando juventudes sin ideas. Y eso hoy día es provocante porque desgraciadamente la prensa, todo está en poder del empresariado. Entonces nosotros como trabajadores, poco y nada podemos hacer, pero siempre, bueno, hay que bajar la guardia. Hay que seguir la lucha. Yo soy dirigente del sindicato obrero del sur de Santiago. Y el dueño de la empresa es el señor Mate. Y el señor Mate, como muchos creen y dicen aquí en la empresa, o sea, dicen en el país, la prensa dice que el sueldo mínimo lo paga solamente la pequeña, mediana, no es así. La grande también paga el sueldo mínimo. El sueldo mínimo lo manejan los empresarios para todos los trabajadores, inclusive trabajadores bancarios. O sea, no nos equivoquemos. Aquí hay mucha gente que anda de corbata y que se ve que gana una miseria y que están todos encandidados. Este país está encandidado pero está a la cresta. Todo el mundo vive pensando cómo poder mantenerse. Pero desgraciadamente nadie sale a la calle. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que está pasando realmente con la gente? Decir primero que la solidaridad con los compañeros del puerto de Mejillones, ustedes saben que se le está negando a los compañeros una media hora de colación. El conflicto que se está generando es por un derecho básico que tienen todas y todos los trabajadores. Actualmente no todas, no todos tienen derecho a almorzar. No todas, no todos tienen derecho a una colación digna. El empresariado, al igual que años atrás, que años atrás está sobreexplotando la gente. Y tal como lo decía un compañero acá, la gente por aquí pasa y pasa como si nada ocurriera. Pero también, si vienen acá a la hora de almuerzo, esa misma gente que pasa y pasa por acá, que va a pagar cuenta, que se está encalillando, no tienen su derecho a colación. Y tienen que estar unos compañeros en el norte, en el puerto, en Mejillones, luchando por su media hora. En cuanto a trabajo, en los supermercados, en los lugares hospitalarios, no hay un derecho efectivo a la colación. En las clínicas particulares, en las consultas, los trabajadores, las trabajadoras, en el baño, tienen que estar almorzando. Porque no tienen el derecho a colación. La lucha de los compañeros ha puesto nervioso al empresariado chileno. Porque la lucha de los compañeros está haciendo despertar la solidaridad de clase. La solidaridad de clase, que es la que se está expresando aquí. La solidaridad de clase, es la que se tiene que expresar para exigir justicia, verdad, justicia, castigo en el crimen del compañero Juan Pablo, en el crimen del compañero Rodrigo Sisterna. No pueden seguir matando a los compañeros. No pueden seguir encarcelando luchadores sociales. No pueden seguir reprimiendo al pueblo mapuche. Hoy en día, la palabra unidad está manoseada. Porque muchos no estamos realmente unidos. No están distanciando pequeñas cuotas de poder. Y esas pequeñas cuotas de poder son las que tenemos que dejar de lado. Esas pequeñas cuotas de poder, cuando las dejemos de lado, sí se va a lograr la unidad efectiva. Hoy día en la mañana, fuimos al arzobisparo con dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile, con dirigentes sociales también, a pedir la intervención de los señores a ti, tal como lo están pidiendo los compañeros en los puertos. Por lo tanto, compañeros, exigir verdad, justicia, dignidad. Una última palabra para este maldito sueldo que quieren imponer. Lo que nosotros, creo, debemos exigir es un sueldo vital. Un sueldo vital que nos ayude a vivir y no un sueldo que tengamos que sobrevivir. Por lo tanto, muchas gracias, compañeros, por las palabras. Muchas gracias por estar aquí presente, pueblo realmente consciente. Gracias, compañeros. Yo soy vicepresidente de la federación que presidía Juan Pablo Jiménez. Yo estoy de acuerdo de muchas cosas que hoy se han planteado y que se han venido planteando en el tiempo sobre el dominio que es una porquería. Estamos de acuerdo que el subcontrato es una porquería que el gobierno, el Estado, lo tiene asumido a todos los chilenos de la clase media de Carabajo en esa situación. Y hoy le doy la gracia por estar aquí y le invito a que marchemos por el paseo de Má hacia la Alameda para que le manifestemos a los gobiernos, al Estado, al señor presidente que no podemos seguir aguantando que sigan matando dirigentes sindicales ni trabajadores. Le invito a que pongamos justicia. Le invito a decirle a la Fiscalía Sur que de esta de esta de de esta que están haciendo acusando a un niño de 16 años por la muerte de Juan Pablo que haga su trabajo como corresponde y que la periodista también haga su trabajo como corresponde. Le invito compañeros a todos marchar a seguir la vida. Muchas gracias. El compañero Juan Pablo Jiménez fue asesinado por ser un dirigente que era peligroso para los intereses de los poderosos y nosotros vamos a seguir su senda movilizado exigiendo un cambio radical en este modelo económico y social que se nos fue impuesto a ser muy fuego durante la dictadura. entendemos también las luchas que están dando los obreros los obreros que hoy en día no tienen un sueldo mínimo digno para poder cumplir con todas las necesidades que tienen en sus casas también estamos acá apoyando la lucha de los portuarios entendemos el otro día como secundario nos tocó estar en San Antonio y pudimos ver como en un lugar donde hay un puerto se viven las contradicciones del capitalismo en todo su esplendor es por eso que estamos acá apoyándonos y vamos a estar en todas las distancias que sea necesario y es por eso compañeros que les hacemos el llamado ahora a marchar por el paseo amada porque se cumple la justicia y la verdad por el asesinato de nuestro compañero muchas gracias bueno ahora me dejo con tres organizaciones políticas que no están en el Parlamento ha sucedido compañeros lo que va a ser todo este año la tónica de este año la demagogia la mentira ahí están los mismos los parlamentarios de la concertación que siempre han estado por el lucro han privatizado la educación todos los servicios públicos y hoy día vistiéndose con ropa aparentemente progresista han desaforado o iniciado el proceso con el ministro Bayer está bien es un golpe de ministro sin embargo no debemos de caer en las ilusiones eso compañero es un logro de la movilización social no puede ser que el Parlamento cautivo este Parlamento miserable trate de arrebatarnos las banderas de lucha la lucha contra el núcle contra la privatización es una cuestión que hay que seguir dándole a la calle como ha sido hasta el día compañeros el día 28 de abril desde las 11 horas en centeno 10-17 vamos a conmemorar el día de la dignidad obrera como una antesana a lo que es primero de mayo desde un punto de vista clasista obrero y popular mañana a las 7 de la tarde en Alcántara 74 Alcántara 74 donde está el metro Alcántara se va a revisar un plantón frente a la embajada de Corea del Sur para señalarles que estamos con la soberanía y con la independencia de los pueblos y que no es justo ni es correcto que los imperialistas estén hoy día hostigando y amenazando la supervivencia de la República Popular Democrática de Corea hacemos un llamado a estar presentes ahí en Alcántara 74 de la mañana compañeros a las 7 de la tarde del puerto Angano que están llevando adelante una lucha muy importante creo que es más es necesario que desde la misma coordinadora por Juan Pablo Jiménez nosotros nos pongamos a la cabeza de hacer acciones en movilización y unidad por los trabajadores portuarios así como también están trabajadores forestales mineros poniéndose en pie de lucha la clase trabajadora en Chile está empezando a despertar compañeros y compañeras por último quiero dejarle invitado también otra acción más que es parte de toda la campaña por el compañero Juan Pablo Jiménez mañana a las 8 de la noche en la plaza Maipú va a ser una velatón que se está organizando desde la coordinadora Juan Pablo Jiménez desde juntas de vecinos de Maipú organizaciones sindicales y trabajadores que son parte de la zona de Maipú de la zona industrial de Maipú va a ser una velatón ¿cierto? donde al final va a ser un corte de calle en la plaza Maipú eso a las 8 de la noche así que lo dejamos a todos y a todas invitados para mañana a las 8 de la noche en la plaza Maipú por supuestamente deberían llevar sus velas y con todo el ánimo de lucha porque no vamos a bajar las banderas hasta que se acabe la impunidad patronal hasta que se acabe la subcontratación hasta que se acabe el abuso de los patrones compañeros y compañeras porque asimismo como asesinan trabajadores como fuera el sistema forestal asesinan mapuchos repriman a los estudiantes al compañero en Puerto de Angama un dirigente le figuraron la cara esta represión de esta policía empresarial así que compañeros y compañeras a levantar la lucha de la clase trabajadora hacer una campaña fuerte en apoyo a la movilización y la huelga de los portuarios y mañana a las 8 de la noche ojalá espero que nos veamos en la plaza Maipú porque va a ser una velatona esa hora buenas tardes compañeros y compañeras mi nombre es Camila Burgos soy dirigente nacional del MST en cuanto a la salud en cuanto a la vivienda compañeros pero tenemos que empezar a comenzar a pensar tópticamente qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar saludar por supuesto a los compañeros acá sindicalistas porque lo que estamos necesitando en primera instancia es generar sindicatos que sean clasistas sindicatos revolucionarios sindicatos que sean socialistas que sean consecuentes y luchadores sindicatos que además por supuesto tienen trabajo con las distintas luchas de todos los sectores tanto los estudiantiles sectores como el mapuche que han dado reivindicaciones y ejemplos de lucha que realmente tenemos que seguir es por ello compañeros que llamamos a la unidad a la unidad por sobre cualquier diferencia porque acá nosotros queremos hacernos el porvenir sabemos que históricamente como clase tenemos un deber y es la hora de que empecemos de tomar las tareas firmes porque nosotros queremos cambiar realmente esta sociedad compañeros por eso agradecer acá la participación de todos esperemos y aboguemos porque la próxima manifestación la próxima congregación que realicemos sea mucho más grande que esta compañeros y es posible y es posible porque las demandas son totalmente sentidas por nuestro pueblo son demandas sentidas día a día cuando la gente se suelta en Santiago cuando la gente ve que tiene su luz de miseria cuando la gente realmente se da cuenta que esta situación ya es inllevable compañeros por eso saludando a todos ustedes y esperamos por supuesto seguir encontrándonos en instancias también más serias poder generar algo en conjunto igualmente conocido anteriormente hacernos el porvenir muchas gracias los dejo por último con un compañero de la secoa de la universidad de chile para una invitación bueno compañeros nosotros somos de la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de chile somos estudiantes los mismos estudiantes que el 2011 estuvimos movilizados que el 2011 también volvimos a movilizarnos el 2012 aquí con compañeros mechones que vienen desde Chiloé peleando también el 2011 nosotros queremos hacer un saludo desde los estudiantes a la lucha de los trabajadores porque nosotros entendemos que es necesario que nos unifiquemos pero nos unifiquemos en las luchas en las calles para conseguir nuestras demandas para poder luchar contra el subcontrato contra la impunidad empresarial contra los asesinatos de dirigentes sindicales como Juan Pablo Jiménez por la educación gratuita y por eso mismo nosotros hoy día hoy día votamos paralización y hoy día en paro votamos por levantar al pleno FED que estaba sucediendo hoy en día ahora mismo una concentración en apoyo a los portuarios de Mejillones que se realizará el próximo lunes o martes todavía está por definirse para que estemos todos atentos a esta convocatoria y podamos hacerlo lo más masivamente posible para que los compañeros en el norte y en todos los puertos paralizados se den cuenta que en Santiago también estamos apoyando sus luchas nada más que eso en realidad hacer un llamado a todos los estudiantes presentes a que tomen en sus manos las banderas de lucha de los trabajadores y que podamos unificarnos en la lucha contra los empresarios para poder acabar con el sistema capitalista y nada más que eso ah sí y luego el próximo miércoles 10 de abril a las 4 estamos convocando también una concentración en contra de la demanda del metro que demandó por una demanda millonaria a los dirigentes sindicales del sindicato de Conecta con los que nosotros estuvimos participando compañeros Juan Pablo Jiménez presente compañeros Juan Pablo Jiménez presente ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre hasta la victoria siempre lo invitamos a todos a marchar por ahumada no creemos en barras locas compañeros lo asesinaron quieren culpar a un niño de 16 años que no tiene culpa alguna al compañero lo asesinaron quieren culpar a un pobre niño de 16 años ya van a ver ya van a ver toda la paz se van a ver cuando llegan abaso abasi no abasi 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 ¡Gracias! ¡No hay impunidad! ¡Verdad, castigo! ¡No hay impunidad! ¡No hay impunidad! ¡No hay impunidad! ¡No hay impunidad! ¡Verdad, castigo! ¡No hay impunidad! El autor del disparo es un testigo protegido, cuya identidad no conocemos y que declara que no procenció ningún tiroteo, pero que se lo contaron. No confiamos en la declaración del testigo y cuestionamos el actual de la Fiscalía Sur, pues creemos que esta zona trata de hacer calzar los hechos con la versión inicial e irresponsable de la bala perdida, que se planteó a dos días del asesinato. El Ministerio del Interior es creyente en este caso y si avala la tesis que sostiene la Fiscalía Sur se estaría siendo parte y cómplice de este montaje. Denunciamos además al Gobierno y al Estado de Chile por la brutal represión que descarga a diario en contra de los trabajadores, estudiantes y mapuches. Saludamos fraternalmente el heroico paro de los portuarios, especialmente al puerto de Mejillones y también las movilizaciones de los trabajadores del cobre, tanto de la mina Radomir Otomic como las próximas polarizaciones ya programadas. Es en medio de estas importantes movilizaciones que tanto preocupan a los empresarios y al Gobierno que la Fiscalía Sur resuelve el caso del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez como una manera de callar a los que luchan y que salen a la calle para decir no más trabajadores muertos, no más represión. Ningún montaje ocultará la lucha de los trabajadores del país. Viva la lucha de los mineros y los portuarios, verdad y castigo por Juan Pablo Jiménez. Arriba a los que luchan compañeros. ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Continuemos compañeros! ¡Continuemos compañeros! ¡Porque sí se grita que los sindicalos ya nos ha recortado! ¡No nos ha recortado! ¡Porque sí se grita que los sindicalos ya nos ha recortado! ¡No nos ha recortado! ¡Presente! ¡Nos ha recortado! ¡No nos ha recortado! ¡No nos ha recortado! ¡K.O.L.T. La PDI, la Fiscalía y el Gobierno declaraban que el caso estaba resuelto y que la muerte de Juan Pablo se debía a una bala loca. Hoy, a más de un mes de estos hechos, se acusa a un joven de 16 años de ser el responsable de haber disparado la famosa bala loca que mató a Juan Pablo Jiménez. La única persona que lo indica como autor del disparo es un testigo protegido, cuya identidad no conocemos y que declara que no presenció ningún tiroteo, pero que se lo contaron. No confiamos en las declaraciones de este testigo y cuestionamos el actor de la Fiscalía Sur, porque creemos que esto solo trata de hacer calzar los hechos con la versión inicial y responsable de la bala perdida que se planteó a dos días del asesinato. El Ministerio del Interior es queridante en este caso. Si amala la tesis que se obtiene en la Fiscalía Sur, se estará siendo parte y cómplice de este montaje. Denunciamos además al gobierno y al Estado chileno por la brutal represión que descarga a diario en contra de los trabajadores, estudiantes y mapuches. Saludamos fraternalmente el heróico paro de los portuarios, especialmente al puerto de Mejillones y también la movilización de los trabajadores del cobre. No más trabajadores muertos, no más represión. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Aplausos! Justicia, 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 justicia ¡Castigo no hay impunidad! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Presente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Y siempre! ¡Anda la victoria! ¡Presente! ¡Con Pablo Jiménez! ¡Dumbuecad amigo su hermano! ¡Compañero Juan Pablo! ¡Presente! ¡Dumbuecad amigo su hermano! ¡Dumbuecad amigo su hermano! ¡A de Ciencias! ¡Compañero Juan Pablo! ¡A de Ciencias! Azeta lo mató, un obrero se murió, Azeta lo mató, un obrero se murió, Azeta lo mató. ¿Dónde? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se acusa a un joven de 16 años de ser el responsable de haber disparado la bola loca que mató a Juan Pablo Jiménez. La única persona que lo indica como autor del disparo es un testigo protegido, cuya identidad no conocemos y que declara que no presenció ningún tiroteo, pero que se lo contara. No confiamos en las declaraciones de este testigo y cuestionamos el actor de la Fiscalía Sur, pues creemos que esta solo trata de hacer calzar los hechos con la versión inicial y responsable de la bala perdida que se planteó a dos días del asesinato. El Ministerio del Interior es creyente en este caso y si avala la tesis que sostiene la Fiscalía Sur, se estará siendo parte y cómplice de este montaje. Denunciamos además al Gobierno y al Estado chileno por la brutal represión que descarga a diario en contra de los trabajadores, estudiantes y mapuches. Saludamos fraternalmente el heroico padre de los portuarios, especialmente el puerto de los guillones, y también las movilizaciones de los trabajadores del cobre, tanto en la mina Radonilo Tomy como en las próximas paralizaciones ya programadas. En medio de estas importantes manifestaciones, que tanto preocupan a los empresarios del Gobierno y que la Fiscalía Sur resuelve el caso del dirigente comunitario Juan Pablo Jiménez, como una manera de engañar a los luchos, que no va a la represión, ningún montaje ocultará la lucha de los trabajadores del país. ¡Viva la lucha de los mineros! ¡Viva la lucha de los portuarios! ¡Verdad y castigo por Juan Pablo Jiménez! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Ahora! 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 ¡Hasta la victoria siempre! Ahora nos vamos tranquilamente. Muchas gracias. Se siente, se escucha, arriba los que luchan.